No todas las infidelidades tienen que ver con un amante y las terceras personas en una relación no siempre son conscientes de que están interfiriendo. Hoy vamos a hablar de amores infieles, third person. Yo soy Marta Leal, bienvenidos a este alucine. Tres parejas, tres historias, tres ciudades. Amor, pasión y traición entre Nueva York, París y Roma. Un rompecabezas en el cual el espectador va encontrando la verdad en pequeñas dosis. En París, un escritor intenta terminar su última novela. En Roma, un ladrón de diseño se intenta ayudar a una madre en problemas. En Nueva York, una madre desesperada lucha por recuperar la custodia de su hijo. El director y guionista Paul Huggies retoma el estilo de historias que se cruzan con varios personajes protagónicos, como en Crash, película que también escribió y dirigió, y con la cual ganó el Oscar a Mejor Guión y Mejor Película en 2006. Esta historia coral cuenta con un reparto de primerísima línea. Liam Neeson, Mila Kunis, Adrián Brody, Olivia Wilde, James Franco y Kathy Saunders, actriz nacida en Londres de madre colombiana que trabaja en Italia. Si te gustan los rompecabezas y las buenas actuaciones, Amores Infieles puede ser para ti. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Alucine Reseñas de Cine. Dale like y comparte. Si estás en Facebook, busca nuestro grupo Alucine Reseñas de Cine. Únete, activa las notificaciones, dale like y comparte con tus amigos. Esto es Alucine.